Hola Hoy os traigo una receta y lo siento mucho por los que hayáis empezado ya la dieta pero hoy es de pastel de manzana Mañana voy a una fiesta es el cumpleaños de dos buenos amigos míos y que es lo que no puede faltar nunca en una fiesta de cumpleaños la tarta para que todo el mundo pueda comer tarta se suele escoger el sabor que más le gusta a la gente que es el chocolate a mi no es que no me guste es que soy alérgica y no puedo comerlo así que he decidido que mañana llevaré una tarta hecha por mi de manzana acompañadme si queréis aprender a hacer la tarta de manzana más fácil del mundo y buenísima necesitaremos tres o cuatro manzanas a ser posible golden o reineta que son las que mejor van pero si no cualquier tipo de manzana sirve un vaso de harina un vaso de azúcar un sobre de levadura y cinco huevos mezclamos en un recipiente el azúcar la harina y la levadura y lo reservamos pelamos las manzanas las cortamos a cuartos y le quitamos el corazón las cortamos en laminitas finas no pasa nada si se te rompe algún trozo o alguna te queda un poco pequeña las utilizaremos en la capa del centro en un molde untado de mantequilla y cubierto con harina vamos colocando las laminitas de manzana para formar un fondo cuando ya lo tenemos lo cubrimos con la mitad de la mezcla de harina azúcar y levadura procurando rellenar bien todos los huecos y aplastándolo ligeramente con la cuchara para que quede bien liso recuerda que solo la mitad ponemos otra capa de manzana a mí me gusta utilizar las láminas que han quedado más gorditas recuerda que puedes usar los trocitos rotos para rellenar huecos total no se va a ver cubrimos con lo que queda de la mezcla de nuevo hay que intentar que no queden huequecillos y lo alisamos para poder poner la capa que irá por encima esta capa la tienes que realizar con esmero esta es la capa que se va a ver utiliza las láminas que hayan quedado más bonitas incluso si tienes una mandolina te quedarán perfectas eso sí, ten mucho cuidado con los dedos también puedes ponerle alguna cereza confitada para decorar una vez terminada batimos los 5 huevos y los echamos por encima del pastel mira que quede todo bien cubierto lo ponemos en el horno a 180 grados durante una hora más o menos hay que ir vigilándolo y me ha quedado un poco tostadito así es como tiene que quedar capa de manzana, capa de bizcocho, capa de manzana, capa de bizcocho está muy bueno para los más golosos y eso ha sido todo por hoy espero que os haya gustado la recetilla dejadme en los comentarios si queréis que de vez en cuando os deje alguna receta más ya me contaréis si os animáis a hacerla nos vemos el día más que viene un besote adiós